¡Suscríbete! Así que, bueno, sin más Vamos a ver que tal se nos da este capítulo Si no me equivoco, antes de empezar Me gustaría aclarar que en este capítulo Pues va a haber un montón de tesoros No sé si había más de 8 tesoros Incluidos emblemas, por supuesto que había Habían 3 o 4 emblemas, así que Por tanto, pues vamos a centrarnos En ir poco a poco para buscar esto Chicos, que no me quiero dejar nada, como ya sabéis de momento Estaba yendo bastante bien En cuanto a tesoros y emblemas Algún tesoro nos falta, pero como ya sabéis En el capítulo 1 había uno que no se puede coger Por falta de armamento Y demás, y bueno, ya se cogerá Pero el resto están todos Y emblemas igual Vamos a ver, vamos a empezar a mejorar Cosas Pero, a ver, veo que no se puede mejorar Mucho tampoco Lo que se pueda, venga Encima estamos sin dinero también, vamos a ver Tesoros Tenemos 2 Vale Tenemos escopeta La nueva que cogimos, ¿no? En el episodio anterior La M5 M3 Perdón Pues esta Para Seba A ver A ver, potencia Tiene 300 Y esta 200 Vale, mira, pues Mejor aún Le damos esta Y nosotros nos quedamos con esta Perfecto Vale Muy bien A ver ¿Qué se puede comprar? Vamos a ver Podemos comprar La escopeta, ¿no? Que hemos cogido Para obtener otra Si queremos Y poco más Vale, pues de momento Vamos a dejarlo así Porque no hay opción A más mejoras Venga Sigamos No hay opción So this is the place He was talking about That's the boat The woman used to get away So You two are really Going to go through With this Yes This is not just about Jill But the Uroboros project As well I guess there's nothing I can do to stop you I will call the HQ And try to get the withdrawal order Rescinded I will also try to get you backup Try not to get yourselves killed Intentar que nos maten Pues no pides tú Una, tío Hostia Venga Bye Cuídate Nos veremos Nos veremos La pregunta ¿Esa no es el salvo? Pues no lo creo, ¿no? Porque ya Nos estamos metiendo más En las profundidades De lo De lo malo A ver, mapita Vamos a ver Vale Este barco nos ha dicho Que es el barco Que utilizó La encapuchada Jill Bueno, que es Jill Porque lo dijo Chris Básicamente, pero Es este, ¿no? Sí Bueno, queda Cosas por investigar todavía Queda Investigar el plan Del tal Uroboros Poco a poco Pues irá descubriendo A ver Vamos a coger cosas Que estamos escaseando Bastante de munición Vale A ver Un poco de orden Aquí esto Por aquí Vale, perfecto Esto vamos a darse La seba Y ya está Vale Sigamos Munición No, granada Para ti Vale Esto tiene pinta De ser una cueva ¿No? Oh Enemigos nuevos A la vista Hostia Pues venga Vamos a darles Una bienvenida Vamos a ver Con esto mejor Suelta A ver Esta no ha muerto Joder Venga Toma Toma Coge Querida Seba Aliméntate Que tienes poca munición No se No se Yo hasta Esto Cuando va a Aguantar Joder Tío Pues si Que No está La bienvenida Estos bichos Vale Vale A ver Fijaos Que tenemos Que tenemos ahí Que tenemos ahí Un emblema Un bonito emblema El siguiente A ver Si le consigo Le consigo dar La pistola mejor Ahí está Vale A ver Bien Un tesoro Estos cacharos Como veis Estas antorchas O lo que sea Esto pues conviene Ahí darle Un cuchillazo ¿No? Para coger Lo que tenga Que mayormente Pues casi todos Contienen cosas Algunos tesoros Otras munición Pero en fin A ver Joder Tío Hay que hacer puñetas Tío Vaya Vaya Grupito de arañas Nos han tocado Tío Más pesadas Joder Arañas O lo que sea Esto tío Ey Vienes más Joder A ver Un momento Seba Déjame esto Venga Más fácil Con esto Sé perfectamente Que las matamos A todas Muy bien Vale A lo mejor Como ya veis Cuando salgan Muchas Arañas De estas O lo que coño Sea esto Pues una Cegadora Basta para matarlas ¿No? Matarlas ahí Al otro barrio A ver Aquí hay algo más Si mira Otro tesoro Perfecto Zafiro Aquí A ver Aquí más cosas Tenemos aquí esto Un cuchillazo por aquí Cogemos A ver que es Rubí Y antes de abrir la puerta Otra torcha Cuidado Seba Que te corto el cuello Sin querer Aléjate Y tu opacio Vale Estupendo Estupendo O venga Puf Esta zona Madre mía Era bastante Liosa Es como un laberinto Esto tío Hostia Me costó Párselo un poco A mi la verdad Las primeras veces Que tengo aquí Y más contando aún Con los tesoros Que algunos están Bastante escondidos Y seguramente Va a costar un poco Encontrarlos Pero bueno Confiamos en que La búsqueda Pues salga bien A ver Mira aquí para empezar Hay algo ¿Esto qué es? Munición No Un topacio Vale Bueno A ver Toma Se va A ver ¿Dónde estás? No te alejes Ven 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 acá para acá Toma Pilla Y ya está Vas que te matas Con esto En un momento Lo dejamos así A ver Creo que ahora Si no me falla la memoria El Los personajes se separan ¿No? Me parece Kri sufre ahí Un pequeño accidente Furtuito Lo que le obliga A Seba Pues a estar Hostia mira Que araña más Más guay tío Mira Hostia Ala Descansa en paz A ver ¿Esto qué es tío? Cadáveres Bolsas de cadáveres A ver Aquí hay algo colgando No quiero imaginarme Lo que puede ser No hace falta ser muy listo Kribs Para saber que es esto tío Algún bicho raro seguro Alguien que no ha hecho Ha hecho el bien Además de uno aquí Joder A ver Bueno Mejor no mirar Seba No estaría mal que me ayudases A abrir esto Mira Un arcón del tesoro tío Hostia Para mí Para mí Mira Seba Como mira Mira Fijaos como mira Seba Diciendo Chris ¿Me vas a dejar algo? ¿Está vacío? Sí Vale Perfecto Venga Seba Mete la mano ahí A ver que encuentras ahora A ver Esto parece que no No está nada ¿No? Estas arañas No Vale A ver Punto de control Nos vigilan Hostia tío Vale A esto me refería ¿No? Ahora El camino Se divide Y cada uno Por su lado No sé si Será bueno O será malo A ver No tengo espacio A ver Seba No sé si puedo lanzarte algo de aquí A ver No Joder Pues podrías colaborar un poco Porque quiero llevarme esto y no puedo Me caches en la mar Que no puedo coger esto tío ¿Qué puedo tirar? Nada ¿verdad? No Bueno Sacrificamos esas Esas balas De pistola Bueno no pasa nada Sigamos A ver Ya vienen Ya vienen A ver que tal cubres Vale Vale Acércate Acércate ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Qué cojones haces Chris? ¿Qué ha sido eso tío? Seba No sé A quién cojones Se estás cubriendo La verdad Hostia 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 Peligro Peligro ¡Quita! Vale, vale, vale Ahí está ¿Este qué hace tío? ¿Qué quieres? ¿Castar moscas con esto? No, pero ¿Qué haces tío? Se pone a recargar en el medio tío Toma Toma Pizotón Joder Mierda tío Vale, ya nada Vale, ya nada Joder Ya nada tío Encima sale Va Estaba claro tío Joder A ver A ver Vamos a ver Vamos a hacer una cosa Como aquí hay mucha munición que coger Según veo Un par de plantas Vamos a dejar algo En el inventario Vamos a dejar la magnum Por ejemplo Venga Y esto Vale Y se va como está Tesoros Sí Los que tenemos 7000 Perfecto Vale A ver ¿Se puede mejorar algo? Sí La munición de esto Copeta A ver Potencia 300 a 320 Pasa 1000 Vale, venga Recarga También Vale Estupendo Vamos a ver A ver Ahora Venga Y este que hace tío Dando vueltas en cabeza Tío Pero que coño haces Amigo mío A ver A ver A ver A ver A ver este Ahí está Vamos Vale He muerto A ver Hostia Vamos a coger una planta Rápido La que estaba Aquí corre Usa la Chris Ahí está Bien Perfecto Ahora sí Estoy pensando yo Podríamos habernos curado Directamente Nada más empezar Con la reserva Que teníamos ahí De plantas Creo que sí Pero bueno Ya un poco tarde No pasa nada Písale Chris Písale ahí Toma Y a este también No No te levantes Hostias Pa' atrás Pa' atrás Pa' atrás Vale Gracias Seba Así se cubre Muy bien A ver Rompe esto Chris Vamos ahí Planta roja Mierda Tío La verde Ya la hemos empleado ahí Bueno A ver si con un poco de suerte Encontramos otra A ver Tienen más Joder Cuidado Cuidado Vamos ahí Vamos ahí Gracias Ahí te he visto Seba Muy bien Venga Tú puedes Ánimo Vale Vale Bueno Anda ya has vuelto Que bien Gracias Gracias A ver Mira Otro arcón Del tesoro A ver si Chris te deja algo Esta vez Mira Tenemos aquí Tesoro Otro más Repetido Y dinero Bueno Seba parece que no quiere Quitarle las cosas a Chris Esta vez Pobrecilla Vale Por aquí Planta verde Perfecto Esto va a ir combinado con esto Vale A ver Otro sacilo Por aquí Este cadáver Tiene una Una sorpresa ¿No? ¿Esto qué es? Una momia Con un premio Tío Hostia Que momia tan maja Gracias Lo cojo prestado ¿Vale? Como no te vas a quejar Pues quizás Me lo quede Bien A ver Vamos a ver Este camino Es el que nos ha separado Si Entonces es por aquí Si Por este arcón A ver Venga A ver ¿Qué tenemos? Vacío Hostias Una trampa A ver Vale Vamos a empezar a abrir esto Venga Mierda Joder Espera Seba Espérate Necesito Una cegadora Ahora mismo Sería cojonudo Una cegadora Ahora mismo Hostia A ver Si no he leído mal Un huevo podrido Hemos obtenido Esto Eso Ojo Que eso puede ser La clave Para matar a Joder Tío Venga tío Pégate ahí Joder Pareces una lapa Vale Vale A ver Se acercan más Por detrás Tío Pero ¿Qué cojones? ¿Estos qué hacen? Tío Alumbrando aquí el camino ¿Pero qué cojones? Vale Esto parece que no veían muy bien Porque venían ahí con antorcha incluido Vale A ver Bueno Como decía ¿Qué cojones ha cogido el huevo podrido? Ha sido Seba ¿No? Sí Vale Bueno Este huevo Si no voy mal Al tirarlo a un amigo Lo mata Si lo ingerimos nosotros Pues Nos deja en estado muriendo Nos deja en crítico Si no me equivoco Con lo cual este huevo Pues Jamar lo uséis A no ser que queráis Pues Que Chris se coma una buena indigestión Chris o Seba Uno de los dos Ese huevo trae sorpresa Y no muy buena precisamente A ver Más tesoros tío Pero ¿Cuántos hay aquí? Fijaos Os he dicho al principio Que había un montón de tesoros ¿No? Pues Son pocos Lo que estamos cogiendo Para los que realmente hay Joder Planta roja A ver Esto para Para mí Vale Bueno A ver Hemos cogido tres cofres Uno por ahí Otro por aquí Y otro Por aquí Está abierto ¿No? Este Si Vale Pues sigamos A ver Hostia Nada más A ver Estoy viendo algo aquí encima ¿Lo veis? Es el siguiente emblema Este es Bastante fácil de localizar ¿No? Pues fijaos ahí que Algo brilla ¿No? Y no hay nada menos Que otro emblema Vale Ahí está A ver Joder Chris Ahora Mira Estos están aquí esperando Porecillos tío Venga Espera Me han visto Me han visto Me han visto Mierda 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 Venga Subir No pero Subir Hola Estoy aquí Hola Hostias Me ha contestado Que cabrón Vamos Osoma esa cabeza Ahí está Vamos Vamos Venga Subir No lo penséis Ah Espera Es que Es que por aquí No se puede subir Vale Vale Venga Pues corriendo Vamos ahí Pilla Se va Pilla 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 Joder Todos los que hay Tío Esto Esto lo arreglo yo ¿Qué pasa? Ah Hostia Nos caen bolas Ardiendo Quita 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 Un momento tío Para comerme Vale Vale Allá va esa Allá va esa Bien Vale Va a estar jodida la cosa ¿Cómo cojones? Eso continuaba Tío A ver Aquí estás Cruzando esto ¿No? A ver Vale Vale, vale, vale Perfecto Se está cerrando Pues que se cierre Espérate Porque aquí hay mucha munición Para coger Vamos a ver Vamos a cogerla toda Que me da un poco de pena Dejarla aquí La verdad Venga Fuera 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 Mierda Me la ha comido Me la ha comido tío Enterita además En toda la cara Venga, ahora sí Vamos Bien A correr Hostia, 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 hostia Lo sabía tío Me he caído encima otra vez Vamos Chris Vamos Que se cierre la puerta ¿Dónde coño está la puerta? Joder A ver Matitas, bolas de la mierda tío Joder Es tan difícil lo es, ¿no? Expulsar esto Y corriendo hasta la puerta tío Pero No paran de caer esa mierda Venga, a ver ahora Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Que se cierra Ahora Vale Sí Llevo patines Pero Es un secreto, ¿eh? No se lo digas a nadie Se va Que llevo patines Vale A ver Para mí nada Otro tajo Se va Otro Otro cuchillazo Vale 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 A ver Vamos a hacer Repartir Tareas Reparto de tareas Toma, munición de A ver Rifle Para ti La trayeta Para A ver Para ti o para mí Venga Para ti Gracias Y ya está Y munición de pistola Venga, también Toma Ahí está ¿Contenta? Pues hala En fin Sigamos A ver qué parte toca ahora Es largo este episodio Es bastante largo Tío Vale Uy, este pasillo No me aspira mucha confianza Ven aquí A ver Igual aquí hay algo, ¿no? A ver, Chris A ver qué sacas No, aparte de cortar el cuello a Seba No saca nada, ¿no? A ver No, vale Aquí no se puede esto apagar Bueno A ver A ver Mira Hostia Vamos, vamos Cuidado Vamos ahí Vamos ahí Que grande, tío Hostia Por poco, ¿eh? Por poco nos quedamos ahí Atrapaos Joder ¿Veis que os decía Que ese pasillo no me aspiraba? No sé Era un poco raro, ¿no? Ese pasillo Mucho silencio Sin nadie Pero en fin Hemos salido ilesos Perfecto ¿Y ahora qué? A ver ¿Qué venía ahora? Bajan Unas escaleras que bajan Perfecto Interesante A ver Vale, vale Me acuerdo Esto va a formar parte de un laberinto O no Un puzzle Mejor dicho Un acertijo, ¿no? De las estatuas Es bastante sencillo Aunque quizás puede ser un poco Confuso Porque hay que dar un par de vueltas Para Completar esto Pero bueno De aquí se sacan cosas muy Muy guays, ¿eh? Entre otras Pues un Ahí va, se va Joder, como te deja la cara, tío Te ha manchado la cara, tío Límpiate, anda Hay un Como decía Pues un arma, ¿no? Creo que es el lanzagranadas Si no me equivoco A ver A ver Vamos por orden A ver Mira Arriba estoy viendo otro emblema ¿Lo veis? Justo aquí encima Ahí Damos un poco de zoom Y a ver si lo cogemos A la primera Parece que sí Muy bien Eso es Y a ver Tenemos cuatro estatuas Si no me equivoco De distinto color Una verde Una rosa O morada Una amarilla Que está abajo me parece Y otra roja Que están abajo Hay en total Sí, dos arriba Y dos abajo Y hay que pulsarlas Pulsar las palancas Que llevan ahí Para que Bueno, se suban las escaleras Y se bajen, ¿no? Y nos lleven a una zona U otra Diferente A ver, para empezar ¿Por dónde es? Que ya me he perdido, tío Y esto no ha hecho más que empezar ¿Por aquí abajo quizás? No A ver Por aquí Vale, vale ¿Qué tenemos? Munición de rifle Para mí Y pistola para Seba Venga Y ahora Ahora, ahora, ahora ¿Hara qué? Vamos a ver Por aquí está cortado Vale, vamos a probar A bajar A ver Vale, por aquí hemos venido Perfecto Entonces sí Hay que seguir bajando Por aquí Vale, vale Luego creo que estas escaleras Al pulsar las palancas Que llevan las estatuas Pues cambian, ¿no? Suben y otras bajan A ver Estoy notando Que el audio Está un poco Está un poco mal, ¿eh? Estoy escuchando un poco Un poco raro Pero bueno Mira, aquí está Lanzagranadas Vale, ahora parece que sí Me escucho bien Bueno, perdonad Aquí está Este juguete Pues para Chris Venga Está cargado con Balas explosivas Perfecto Si no voy mal Creo que este arma La munición que obteníamos Era de diferente tipo Eran balas explosivas Balas incendiarias Balas Eléctricas Y balas ácidas También me parece Pero bueno A ver ¿Esto qué es? Un spray Mira Va destinado A Chris Vale Para el bolsillo De Chris Muy bien Vale, hay una palanca Aquí A ver Ah, que vaya yo Y no puedes ir tú Me mandas a mí Bueno, pues venga Si Seba lo dice Pues habrá que hacerle caso Vamos a ver Si me comen Seba Es por tu culpa, ¿eh? Que lo sepas En tu conciencia queda Si le pasa algo A Chris ahora Vale, venga Genial ¿Veis? Como os decía Esas escaleras Nos llevan ahora A otro sitio Bien, no sin antes Vamos a coger esto Este tesoro Zafiro Aquí están todos los tesoros Más o menos repetidos, ¿no? Porque creo que no hemos cogido Ninguno nuevo todavía Pero bueno Luego se verá, imagino Vale Siguiente punto Por aquí Arriba Perfecto A ver Acordaos que aquí encima Justo estaba el emblema, ¿eh? Ahí encima Cogerlo Es importante Aunque luego Como ya sabéis Podéis repetir el capítulo Para obtener no solamente este Sino los que nos falten Incluidos los tesoros, ¿no? Es lo bueno que tenía este juego Se podían repetir capítulos Sin necesidad de empezar el juego Para coger algo en concreto Vale, ahora que Ahora vuelve Las escaleras A su posición Original Vale Y no está acceso a ¿A qué? A otra estatua, imagino Vale Muy bien Quieto parado Cogemos esto Esmeralda Vale Por aquí Mira Un cofre Solitario Muerto de lasco Piden de ayuda Con Ídolo Otro tesoro Este sí es nuevo Este sí Ahora, pues Vamos a ver Qué nos dan por él Hostias Hola ¿Alguien ahí? ¿Quiénes sois? Pues quiénes van a ser Los mismos de siempre No van a venir Hostia, tío A ver Mira, aquí estoy viendo algo Efectivamente Aquí hay algo, tío Hostia Pues no sé ni cómo lo he visto Lo he visto así de De casual Tío, de casualidad Joder Ahora lo cogeremos Vaya Vale, ahí vienen Ahí vienen En pandi En pandi todos Vale, a ver Vamos a darles con la escopeta Venir Venga, tío ¿Qué quieres? Venga, muérete Mi camino está bien iluminado Gracias No me ilumines La cabeza Vamos, vamos, Chris Vamos ahí El golpe Ahí está Puma Gracias Y me queda este Vale No, pero muérete, tío Joder A ver Ya empezamos con los petardos, tío Eso no me gusta, eh Al final me matas Vale A ver Necesito un spray, se va Ah, lo tengo yo Venga, va Cura ahí A ver A ver, a ver Que vienen más A ver, a ver ¿Quién coño me está tirando Bombas, tío? Como le pillé, verás Como pillamos al de los petardos Verás A ver, calentito Está ahí arriba, creo Mírale Está ahí, tío Esperando ahí como un viejo verde, tío Esperando Como un viejo verde ¿Dónde estás? Vale, eso no es Me equivoqué Es este Me he equivocado Mierda Sin munición Hostia Venga Plan B Vamos a ver Muy bien Estupendo Estupendo A ver ¿Qué tenemos ahí? ¿Demonición de qué? ¿Pistola, por favor? Vale Bien Metralleta Genial A ver Aventamos un poco La reserva de munición Porque Es que si no Este Me da a mí la impresión De que este es el que hemos disparado antes ¿Verdad, chicos? Sí Estaba ahí arriba Colgado En el techo Mi pregunta es ¿Qué en cojones Ha puesto ahí el El tesoro? Es un desalmado, ¿no? Que ha puesto ahí el tesoro, tío Joder Se aburría mucho el hombre Para poner ahí el tesoro Pero bueno La tenemos Vale A ver Nos queda Llegar a la siguiente estatua Que es esta La verde Vale No, espera La verde está ya pulsada Vamos a ver Nos queda La roja Que está abajo Que no está pulsada todavía Y a lo mejor por aquí Llegamos a otro A ver Por aquí Por aquí Esto lleva Sí, vale Lleva otra Otra estatua Perfecto Vale, vale Bueno, lleva aquí las escaleras Y de aquí imagino que llevará A la otra estatua Muy bien La amarilla Un naranja Muy bien Muy bien Vale, a ver, aquí hay otro Otro cofre Que es Que tenemos munición Munición del lanzagranadas ¿Hay espacio? Sí, vale, pues venga Cargas cegadoras, perfecto Esto va a venir muy bien, esto sustituye más bien A las granadas cegadoras, ¿no? Aunque es básicamente lo mismo Porque la función es igual Que una simple granada cegadora Pero bueno, ahora pues ya tenemos ahí más Para tirar a los que salgan De las plagas O a los bichos pequeños, ¿no? A los, estos que parecen como arañas pequeñas A ver ¿Qué coño has dicho, Seba? No te estaba haciendo caso Perdona, ¿qué has dicho, tío? Ah, hay una cadena Vale, vale Pues espera A ver, ¿te mueves o no te mueves? ¿Me sigues o no me sigues? No me sigas Se queda ahí Vale, vale Pues vamos a buscar la otra Está abajo Tiene que estar abajo, ¿no? A ver Mierda Sí, está aquí Pero, joder Tenemos compañía Seba Mierda Aquí no llego, tío A ver Vamos a matar a estos cabrones A estos cabrones A estos cabrones Vamos, dejar a ser en paz No, no me sigas, no me sigas Quédate ahí, no me sigas No me hagas caso Quédate ahí, quédate ahí A ver, ya está aquí este El misterio de las torchas Venga, muérete, tío Vale, gracias Muy bien Y ahora Si nos dejan en paz No, no, no Vale Perfecto A ver, ¿hay más? Viene otro más Venga Te puñetas, tío Vale Vale Viene más, ¿eh? Porque la música no 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 tiene intención de quitarse Venga A ver ahora Joder Ahora mierdas Joder Que pesados, tío Ya voy Seba Aguanta un poco ¿Y quién te agarra? ¿Algún fantasma? Ah no Ah no, espera Ah no, espera A ver A ver Una de dos O hay que ser rápidos O es que esto no se acaba nunca, ¿no? Por más que matemos aquí a estos tipos A estos cabrones Esto no se acaba Joder No te me tires, tío Pero Suelta Suelta, tío Vale Cuidado que me viene otro detrás Qué pesadilla Por favor Vale Ahora sí Ahora sí que sí Perfecto Seba No sé si sabes que ahora te toca darte toda la vuelta ¿Verdad? Porque No creo que me seas tan Capulla Decirme que vaya arriba otra vez Vas a ir tú Te toca a ti esta vez A ver Ah Vale, así me gustan Gracias Gracias Es que si no, fijaros Toda la vuelta que tenemos que dar Por culpa de Seba, ¿no? Cuando ya estaba arriba, realmente Antes Ahí está Bien Vale Ya solo nos queda uno Vamos a ver A ver ¿Qué has cogido, Seba? Una bomba Una mina Bueno Y ahora ¿Qué nos queda, tío? Ah, será esta que está aquí, ¿verdad? Sí, tiene toda la pinta Es esta, sí Nos queda esta Bueno Pues venga Bingo Nos lleva a la salida, ¿no? Eso, hostia Qué guay, tío Punto de control Oh, mierda Nos bloquean el paso Hostia Este A ver Espera, espera, espera No, no, no Quita, quita Este creo que nos ha salido antes A ver A ver, tío Joder Venga Quita, déjame salir Vale Vale, muerto Uf Bendito Lanzagranadas, tío Hostia Nos da algo, ¿no? Un tesoro Sí Jema del alma Vale Sí, pues Este creo que ya nos ha aparecido antes Lo que no sé en qué parte no me acuerdo Creo que fue en el capítulo El capítulo 2, 3, me parece Pero sí, esta vez pues le hemos dado un poco más de De lo suyo Muy bien Imagino, por cierto, que a lo mejor es opcional, ¿no? Porque Si intentamos esquivarlo Simplemente con subir las escaleras Llegamos a la salida Pero En fin Mejor matarlo Y obtener el premio Muy bien Otro tesoro Perfecto Pero venga Por aquí La preparación está casi terminada Mi viejo amigo, Chris Redfield, ha llegado a pedir a visitar. ¿Me siento preocupación? Si el plan está en el final, no tolero el descanso. El nuevo superior realizando un nuevo virus genital. ¿Te usaste para convertirse en un diablo? ¡Oh, Dios mío! Mi derecho es ahora mío. Creo que debería agradecerte a ti, Spencer. Bueno, fin del capítulo, perfecto. Ha durado lo suyo, chicos, pero ha estado bien, la verdad. Muy largo, mucha acción. No ha sido tampoco muy complicado. Pero, en fin. Próximo capítulo, el 4-2. Espero que este os haya gustado, ya sabéis. Comentar gracias a los que... Comentar el vídeo, perdón, que me trago las letras, las palabras. Pues eso, si os ha gustado, comentarlo, chicos. ¿Vale? Espero que en el siguiente, pues, haremos... Es que no sé lo que venía, no me acuerdo. Pero bueno, ya lo veremos. Ya lo veremos, con calma. Así que un saludo para todos. Y hasta la próxima.